La Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ni esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Bienvenidos a este es tu programa, la cáscara del timbal, el que te hace bailar y gozar. Quédate con nosotros para que experimentes los mejores ritmos y el mejor contenido. Dímelo Corillo, ¿qué es lo que está pasando? Nos encontramos aquí en un episodio más de este es tu programa favorito, mira, de salsa a la cáscara del timbal. Hoy un episodio sumamente especial porque tenemos invitados y yo me encuentro, mira, privilegiado porque tengo un pana mío aquí que yo lo quiero mucho, él lo sabe. Y hoy se está estrenando como locutor de la cáscara del timbal. Muchas gracias, muchas gracias. El gran Geniel Crespo. Geniel, cuéntame papá, ¿cómo te sientes? Pues me siento un poquito nervioso, ¿verdad? Aunque no se note, yo creo que se nota, pero estoy un poquito nervioso, pero aquí estamos. Chico, no, esto es para que te pulas un rato, tú sabes cómo es. Divertiza un poquito. Aquí no mordemos ni todavía, ¿no? Ay, muchachos, no digo eso. A pasarla bien, a pasarla bien. Después me meto en problemas. Pero nada, hoy tenemos un capítulo súper especial. Estamos acompañados también en cabina de uno de los salseros. Mira, es de esta nueva ola de salseros aquí de Puerto Rico. Y esta cabina, mira, se siente con un ambiente musical. Y es porque con nosotros está Jorge Ruiz, el nene de la salsa. O sea, saludo, saludo. Muchas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad y saludo a todos los radioescuchas aquí del programa La Cáscara del Timbal. Y sumamente agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dan a nuestros jóvenes de la nueva generación salsera, como decimos nosotros. Muchas gracias. Eso es así. No, gracias a ti, de verdad, por esta oportunidad. Para nosotros es más que un honor y un privilegio poder compartir, ¿verdad? Cabina contigo y conocer un poquito más sobre ti que a nuestra audiencia. Conozco un poquito más sobre ti y saber, ¿verdad? Que es lo que tú haces para estar al día con todo esto. Pero nada, vamos a ir comenzando, ¿verdad? La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo un niño trovador de siete años comenzó en la música, obviamente, trovando? Y ahora es parte de la salsa de la nueva generación. Mira, esto es una pregunta, ¿verdad? Que es bien importante para mí porque puedo explicarle a mis seguidores de dónde sale lo que es Jorge Ruiz, el nene de la salsa. Pues como tú dices, a los siete años yo comencé en la escuela de niños y jóvenes trovadores del municipio de Atillo. Que actualmente todavía la escuela está en función. Y todo es gracias a mi abuela. Una vez, un cumpleaños de mi papá, en aquel tiempo en los televisores había programas de radio y salían como que las letras con los karaoke. Y entonces pusimos un programa y tenía las letras y era música ranchera, música mexicana. Y yo tenía siete años y comencé a cantar ahí. Y mi abuela, pues, abuela el fin, ¿verdad? Como, ¿qué abuela no quiere a su nieto? Este, pues, vio el talento oculto que yo tenía porque nadie en mi familia es músico, nadie, ¿verdad? Nadie va por esa rama. Y entonces decidió, ¿verdad?, sin preguntarme nada a mí ni a mis padres, ¿verdad?, matricularme en lo que es la escuela de niños y jóvenes trovadores del municipio de Atillo. Y ahí estuve desde los siete años, como hasta los quince años de edad, estuve como joven trovador representando a mi pueblo en diferentes partes de la isla. En eventos, en programas del mañanero, diferentes festivales que se hacen alrededor de la isla. Y luego, ¿verdad?, comienzo, ¿verdad?, lo que comienza a abrirme puerta en el género de la salsa. Bueno, lo que son los abuelos. No, no, de hecho. De verdad, lo que son los abuelos, si nuestros abuelos, nosotros no seríamos nadie, ¿verdad?, porque los papás siempre, ¿verdad?, los papás, oye, los papás son nuestros papás. O sea, tienen un lugar importante en nuestras vidas. Pero yo siempre he dicho que los abuelos, uno crea una relación bien cercana con ellos y... Y siempre dejan algo, ¿verdad?, que marca nuestras vidas. Sí. Positivamente, ¿verdad? Sí, en tu caso fue eso, que fue, ¿verdad?, quien te dijo, mira, vamos para adelante en esto de la música. Exacto. Que si no fuera por eso, no estuviera, ¿verdad?, como el nez de la salsa actualmente. Ven el talento culto que muchas veces uno tiene. Sí, sí, mujer. Entonces, Jorge, ¿verdad?, como segunda pregunta, se nota, ¿verdad?, que eres un atillano de corazón, ¿verdad?, este... Porque, ¿verdad?, ¿a qué edad fundaste Sondatillo? Mira, este, yo fundé Sondatillo, primero que nada, sale el nombre, ¿verdad?, Sondatillo. Yo traté de sacar un nombre, como tú dices, este, yo soy una persona que a diferentes lugares que yo vaya, tanto en Puerto Rico como en Colombia, ¿verdad?, que hacemos nuestras presentaciones por allá. Yo siempre recalco, ¿verdad?, que yo soy un atillano de corazón, como decimos nosotros. Y cuando monté mi propio grupo, a la edad de los 15 años, decidí que fuera un nombre que identificara los talentos que había en nuestro pueblo. Porque en aquel entonces todos mis músicos eran de mi misma edad, teníamos 15 años. Yo creo que el mayor tenía 19 años, si no me equivoco. Y comenzó Sondatillo dándole primero, ¿verdad?, la palabra son, este, la escogimos porque éramos del pueblo de Atillo y también son de sonido. Y entonces el Atillo, ¿verdad?, lo pusimos ahí por nuestro pueblo. Y de ahí sale lo que fue la orquesta que duró varios años, del 2015, si no me equivoco, como hasta el 2018. Estuvimos como Sondatillo, incluso todavía a veces estoy en las presentaciones y presento mi orquesta como Sondatillo, porque es algo que, ¿verdad?, que eso se queda ahí para siempre. Eso no va a cambiar. ¿Verdad?, yo quiero recalcar que así fue como yo te conocí. Así fue como yo, ¿verdad?, yo te conocí ahí en, pues, con esa orquesta. Sondatillo, exacto. Sondatillo, ahí fue donde yo... No, y luego de que, ¿verdad?, fundamos lo que fue Sondatillo, luego en el 2018 comenzamos en lo que es la salsa como tal, dándole así énfasis a lo que era el nene de la salsa porque quería darle un paso más comercial, porque Sondatillo es un nombre bonito, pero se quedaba como que más local, más regional. Entonces, pues, mis planes y mis metas siempre había sido expandir mi música alrededor del mundo, ¿verdad?, como todo el mundo tiene ese sueño de darse a conocer más allá y, pues, entonces salió lo que fue así el nene de la salsa. Pues mira, ahora que dices eso, esa es la otra pregunta que tenemos. ¿Cuándo comenzaste a darte a conocer como el nene de la salsa? Mira, pues, el nene de la salsa comenzó alrededor del 2018. Yo tenía aquel entonces 18, 19 años, más o menos, por ahí. Y comenzó, ¿verdad?, lo que es el nene de la salsa cuando tenía 18, 19 años, dándome la oportunidad así cuando yo entro a lo que era mi escuela superior high school. Ahí fue donde, ¿verdad?, volvía con lo que era la música, cuestión de géneros tropicales. Y me incliné más por lo de la salsa y salió lo que fue el nene de la salsa. Y el nombre del nene de la salsa, ¿verdad?, que mucha gente me pregunta de dónde sale, era que casi siempre cuando hacía eventos en diferentes lugares de la isla, pues tenía, ¿cuánto?, 18, 17 años. La gente me decía, ¿pero qué edad tú tienes? Tú eres un nene cantando salsa. Porque en aquel entonces no había muchos jóvenes en el ambiente de la salsa. Ahora, ¿verdad?, me siento orgulloso que habemos varios jóvenes en lo que es el ambiente de la salsa. Y la gente siempre me decía eso, este, tú eres un nene, el nene de la salsa, el nene de la salsa. Y yo cuando me dijeron que tenía que buscar un nombre más comercial, yo dije, pues ya está, un nombre que sale orgánicamente, que ya a la gente, ¿verdad?, le sale del corazón decirme el nene de la salsa, pues vamos a ponerle el nene de la salsa. Y es algo positivo, porque cuando tenga 40 años, sigo siendo el nene. Claro, a mí me pasó cuando Janiel me dijo, mira, vamos a entrevistar a Jorge, que me dice cuál es tu nombre artístico, el nene de la salsa. Yo vengo y empiezo a buscar, ¿verdad?, por las redes, ¿verdad?, empiezo a buscar mi asignación, que todos debemos hacer. Y cuando Janiel me dice que ya tú eres un hombre hecho y derecho, ¿entiendes?, con tu familia y con tu profesión, yo dije, pero Janiel, si yo pensé que este tipo tenía nuestra edad, ¿me entiendes? Y, bueno, qué brutal, de verdad. Y, como tú dices, inclusive a los cuales puedes tener 40, 50 años, pero la gente te va a reconocer como el nene de la salsa. Exacto. Actualmente, ¿verdad?, tengo 24 años, tampoco soy tan... No, 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 sí, te veo. Somos nene, somos nene. Este, ¿verdad?, y tengo, ¿verdad?, mi familia, tengo ya a mi hijo que tiene un año y tres meses, tengo a mi esposa, ¿verdad?, tengo ya mi núcleo familiar formado, pero seguimos como el nene. Sí, sí, seguirá y seguirá. Oye, Jorge, y has trabajado en el estudio con el maestro Oilo Producer. Este, háblanos un poquito más de, ¿verdad?, cómo ha sido tu experiencia, etc., con esta persona. Pues, mira, hemos trabajado varios temas, ¿verdad?, con el maestro Oscar Iván, mejor conocido en la música como Oilo. Él fue director musical del Grupo Nietzsche, que es un grupo, ¿verdad?, de los más importantes a nivel de Latinoamérica y Colombia. Sí, sí, sí. Lo pueden, ¿verdad?, buscar en las redes sociales como Grupo Nietzsche. Es como decirle Gran Combo aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, para el que no sepa mucho de lo que estamos hablando. Este, cuando alrededor del año 2020, este, tuve la oportunidad de visitar el país de Colombia, ahí estuvimos haciendo lo que fue, este, una gira musical por diferentes medios de radio o televisión. Y el viaje salió solamente para producir el tema, que en aquel momento, si no me equivoco, era, este, el tema, es para, es, no, quiero sentir, era el tema que estábamos promocionando, que empieza, como, lobo, luna llena, quiero amarte. Pues, nada, cuando llegué a Colombia, me encantó Colombia, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo que va a Colombia queda encantado con Colombia. Me encantaría ir en algún momento, de verdad. De verdad que se lo recomiendo, y en tanto, ¿verdad?, en cuestión de la salsa, eso es algo, algo excepcional, algo bien importante visitar a toda persona, ¿verdad?, que le apasiona el género de la salsa. Pues, cuando estoy allá en Colombia, yo digo, estoy en Colombia, tengo que aprovechar el tiempo, vamos a grabar un tema. Pues, me presentaron allá varios músicos y todo. Vamos al estudio de Oscar Iván. En aquel entonces, ¿verdad?, como joven, al fin, yo no sabía quién era Oscar Iván. Pero hice mi estudio, ¿verdad?, verificar quién era Oscar Iván. Y luego de eso, yo me sentía bien emocionado, ¿verdad?, porque Oscar Iván es una persona, mejor coincido como hilo, una persona bien reconocida en lo que es, en el ambiente de la salsa. Y hasta el momento hemos grabado como cuatro temas allí en el estudio de Oscar Iván, y de verdad que ha sido uno de los mejores temas, e incluso los temas que tenemos acá en Puerto Rico también han sido excelentes. Pero allá, cuando grabamos allá, le damos ese toque como que extranjero, allá de Colombia, le damos como que un toque diferente a la salsa, que la hace bien diferente, de verdad. Es que el mercado de la salsa ahí en Colombia, ¿verdad?, estuvimos hablando que se mueve, se mueve muchísimo aquí, ¿sabes?, allá en Colombia, Bad Bunny, lo que aquí en Puerto Rico es Bad Bunny, allá en Colombia puede ser un salsero aquí en Puerto Rico. Así mismo es en Colombia, y más específicamente en la ciudad de Cali, en la ciudad de Cali, que es inmensa. Yo creo que Puerto Rico cabe como 10 veces dentro de la ciudad de Cali. Y allá en Colombia, y me atrevo a decirlo aquí en Puerto Rico, y siempre lo he dicho, Cali es la capital mundial de la salsa. Eso así. Porque donde quiera que tú visites la ciudad de Cali, tú escuchas música de salsa y de cantantes de acá, de Puerto Rico. Y es algo bien emocionante, algo bien impactante, ¿verdad?, yo poder visitar y ver que el género de la salsa allá en Cali, Colombia, pues algo como tú mismo dijiste, acá en Puerto Rico es el género del reggaetón, el género urbano, y allá en Cali, Colombia, es la salsa, me atrevo a decir que es el género número uno actualmente en la ciudad de Cali. Oye, vimos que recientemente has participado en varios eventos importantes, en el Bicentenario del Pueblo Batillo, el Aniversario de Utuado, estuviste trullando en Ay Bonito, cuéntanos, ¿cuál quieres que sea tu próxima parada? Mira, yo siempre, no me limito, siempre, ¿verdad?, quiero ir más allá, tengo muchas metas por cumplir y muchos eventos que me gustaría participar, pero como tú bien dijiste, estuve participando en el Bicentenario del municipio de Atillo, celebrando los 200 años de nuestro pueblo, y tuve la oportunidad, ¿verdad?, en ese evento que me obsequiaron la medalla de Atillado Distinguido, por diferentes facetas, ¿verdad?, que yo trabajo, porque mucha gente me conoce como Jorge Virne de la Salsa, pero Jorge Virne de la Salsa, aparte de tener su familia, tiene sus negocios, soy empresario, tengo siempre aporto a lo que es lo cultural, como el evento del Festival de la Caña Azúcar, yo soy el actual presidente, llevamos ya a real de cuatro años presidiendo el Comité Organizado del Festival de la Caña, y además de la salsa, siempre estoy en cuestiones que el pueblo necesite, siempre estoy de una u otra forma ayudando, tanto a las personas, en lo cultural, en los deportes, siempre me distingo por eso, y pues el municipio me dio ese reconocimiento, que estoy bien agradecido, ¿verdad?, de que me hayan dado esa oportunidad, incluso a otros atillanos también los reconocieron, por las mismas facetas, y mismas características, ¿verdad?, que me distinguen, también me dieron la oportunidad de participar en ese evento, ¿verdad?, estuvimos allí en el barrio Pajudatillo, este, cantando con toda la orquesta, tuvimos otras agrupaciones allí, estuvo Melina León con nosotros, estuvimos compartiendo tarimas, de verdad que fue algo muy chévere, un evento muy, muy importante, que yo creo que todos los municipios deben de, de implementar esas actividades, porque no tanto, mucha gente lo cuestiona por cuestión del costo efectivo, pero esos son unos fondos, ¿verdad?, que están para eso, que hay que utilizarlos, y en cuanto a los ambientes, ¿verdad?, de los barrios y del pueblo, pues algo muy emotivo, algo muy importante, ya que sacamos esas cosas negativas de la semana y el diario, y le damos esa alegría, ¿verdad?, a la gente, en el caso de Atillo, estaba yendo por los barrios, cada barrio tenía su evento, y eso es verdad que es algo muy importante, porque hay personas en los barrios que, que no tienen la oportunidad, ¿verdad?, de ir a la plaza pública, que no tienen el transporte, y de verdad que es un evento muy bonito, estuvimos también celebrando el 5 aniversario de Enfoque Juventud en el pueblo de Utuado, que agradezco también, ¿verdad?, la oportunidad de la gente allá linda de Utuado, estuvimos presentándonos por allá, y también, ¿verdad?, próximamente, así un evento público, estaremos, si Dios lo permite, en el Festival de la Caña de Azúcar, que sería el próximo domingo 29 de mayo, el domingo luego de las Madres, ¿verdad?, ese es nuestro próximo evento así público, tenemos varios eventos privados, ¿verdad?, pero no podemos darle la fecha ni el lugar, porque son privados. Eso, eso es allá tuyo, eso es allá tuyo, pero mira, de verdad, qué bueno que a pesar, ¿verdad?, de caracterizarte por ser cantante, ¿me entiendes?, también tienes participación en lo que es la actividad comunitaria de tu pueblo, y como empezamos la entrevista, demuestra que realmente tienes un corazón atillano, y eso es algo que es de respetar y de admirar. Gracias, gracias. Claro que sí. Cambiando ahora un poquito, ¿verdad?, el camino, este, ¿cuál ha sido, verdad?, tu sencillo más divertido de producir, alguna anécdota que nos quieras contar? Mira, yo creo que, ¿verdad?, todos mis temas para mí han sido, ¿verdad?, muy importantes, me los disfruto, todos mis temas que grabo. Actualmente, si no me equivoco, tengo siete temas, como uno dice, disponibles en las plataformas digitales, pero tengo como quince temas grabados, que no los he sacado, ¿verdad?, que están ahí, como quien dice, engavetados, como uno dice, pero que pronto vamos a estar trabajándolo, ¿verdad?, para producirlo. Pero uno de esos temas, ¿verdad?, que me, que yo creo que todos me han encantado, pero uno que me ha llamado mucho la atención fue el tema Es Para Ti, ya que lo grabé allá en Colombia, y tuve, ¿verdad?, la oportunidad de grabar el video, también, en la ciudad de Cali, Colombia, que yo creo que eso fue como que algo diferente, porque es como que el clima es diferente, la gente es diferente, incluso las estructuras que utilizamos, ¿verdad?, que es una casa bastante bonita, que tiene una vista hermosa de lo que es el Valle del Cauca, Cali, Colombia, y yo creo que ese, ¿verdad?, ese tema fue uno de los que siempre se queda ahí uno, ¿verdad?, guardado en la memoria, aparte de todos mis otros temas, que siempre hay algo, ¿verdad?, que se queda ahí de recuerdo, como uno dice. No, mira, y yo me di la tarea de escuchar, ¿verdad?, tus canciones, y esa fue una de las más que me gustó, por eso mismo, porque la gente, usualmente, yo, 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 todos, comemos con la mirada, o sea, tú, tú, si tú ves algo que, un plato de comida, tú lo ves que se ve bonito y ya te llenaste, ¿me entiendes?, así mismo pasa con los videos musicales, ¿me entiendes?, nada más de verlo, tú dices, wow, se te queda grabado, eso es la mente. Pues por eso mismo, ¿verdad?, como tú dices, la gente es bien visual, yo, todos mis temas, yo no los saco si no tienen un video musical, es algo que, ¿verdad?, costo efectivamente, es un poquito cuesta arriba, porque sale bastante, ¿verdad?, este, carito, como uno dice, siempre tratamos de hacerlo más económico, ¿verdad?, pero con esa calidad que no se pierda, pero todos mis temas, yo trato de sacarlos, incluso los que tengo disponibles ahora mismo, todos tienen un video musical, para eso mismo, para que la gente vea el talento, no solamente el audio, puedan apreciar, ¿verdad?, el video, las vistas, las modelos a veces que utilizamos, el grupo musical, que muchos de nuestros videos, ¿verdad?, lo aparecen en diferentes tomas, y eso es algo muy importante para mí, los videos musicales, no saco un tema si no tiene un video musical. Son bien importantes los videos musicales. Oye, y hablando de eso también, ya diste un hint, que hay un par de canciones ahí que están grabadas ya, pero ¿habrá algo nuevo para este año? Mira, si Dios lo permite, este, tenía planeado sacarlo ahora en lo que es el mes de abril, pero con tanto trabajo, este, aparte de lo musical, ¿verdad?, que tengo, este, por ahí viene un tema, que si Dios lo permite, vamos a sacarlo, ya el tema está grabado, de hecho, lo puedo sacar mañana, ¿verdad?, si no le saco videos, pero si Dios lo permite, espero sacarlo en el mes de junio, a finales de junio, es un tema, yo podría decir, diferente a lo que he grabado, es algo más, que a la juventud le va a gustar, es algo bien brutal, ¿verdad?, como yo, este, acá en Confianza, es algo, es algo, una salsa, mezclándola con otro género, que no lo voy a decir, ¿verdad?, porque si no se pierde la, la, secreto, la dinámica, pero los que me pueden seguir en las redes sociales, pueden apreciar, ¿verdad?, que ya hemos hecho diferentes mezclas con lo que es el merengue, el, el reggaetón, la música urbana, así que ninguna de esas dos, ¿verdad?, es un género totalmente diferente, y vamos a estar ahí, de verdad que el tema está bueno, me gustaría, ¿verdad?, poder darle todos los detalles, pero no, 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 pero eso es secreto, usted espere, la paciencia, mira, la paciencia trae bendición, sígame en todas las redes sociales, como el Nido de la Sarcha PR, y ahí, ¿verdad?, podrán estar pendientes cuando, cuando salga ese, ese temazo, como yo digo, porque es un tema súper bueno. Ah, pues sí, claro que sí, entonces, con toda la experiencia que nos has contado, ¿verdad?, con la música, este, ¿qué le puedes decir a nuestros compañeros universitarios, para que se inclinen más a valorar y apoyar nuevos talentos en este género tan distinto, ¿verdad?, tan distintivo, ¿verdad?, en Puerto Rico? Mira, primero que nada, quiero empezar, ¿verdad?, a todos esos jóvenes que están en lo que es la música, en diferentes géneros, no solamente en la salsa, pero especialmente, ¿verdad?, el género de la salsa, que no se limiten, este, yo cuando yo comencé, este, en el 2015, como son datillos, este, no tenía, ¿verdad?, la oportunidad y las herramientas que tenemos ahora, y los conocimientos que, como quien dice, durante los años he adquirido, porque yo no, no tengo ningún estudio de, de, en cuestión de, de promoción, en las redes sociales, marketing, este, no tengo ningún estudio en la música, ni nada, todo ha sido, ¿verdad?, este, naturalmente, y, ¿verdad?, que lo, lo que les exhorto, y le oriento, que no se quiten, que nunca es tarde, a veces uno piensa, uno, yo llevo tantos años en la música, y uno piensa, ¿por qué no estoy pegado?, ¿por qué no sueno en la radio?, que si esto y lo otro, y yo digo que para ser un artista, no hay que sonar en la radio, estamos, ¿verdad?, estamos en una generación que, ¿verdad?, las plataformas digitales, y diferentes plataformas que hay, además la radio también, ¿verdad?, tiene sus plataformas, pero no, no se limiten a, a que si no sueno en la radio, pues no soy artista, ¿no?, se equivocan, porque hay mucho talento, en Puerto Rico, en diferentes géneros, pero en la salsa, hay mucho talento, que son excelentemente buenos, ¿verdad?, y no le dan las oportunidades, de expresarse, en diferentes medios, de comunicaciones en la isla, pero todo, ¿verdad?, todo es entendible, ¿verdad?, porque, este, son diferentes épocas, y etapas, ¿verdad?, que ellos han acostumbrado a trabajar, pero, ¿verdad?, les recomiendo que no se quiten, que me vean, ¿verdad?, a mí como, como un ejemplo, ¿verdad?, no soy un artista, ¿verdad?, bien famoso, que me vean como ejemplo, pero, pueden ver mi, de dónde comencé, hasta dónde he podido, he llegado, y nada, que no se quiten, que siempre estén ahí trabajando, luchen, a veces yo he grabado, y sigo ensayando, nosotros ensayamos todas las semanas, y a veces ensayamos, y no tenemos guiso, como nosotros les decimos, pero cuando a una persona le gusta, ¿verdad?, lo que está haciendo, no lo ve como un trabajo, lo ve como algo, no me atrevo a decir un hobby, porque tampoco lo veo como un hobby, y es un trabajo, ¿verdad?, que a veces, muchos de nuestros músicos, son personas que viven, de lo que es el género de la música, pero que no se quiten, que echen para adelante, y cuando piensen, que es el último momento, y que no me va a dar más nada, ahí es cuando uno tiene que coger más fuerza, ¿verdad?, y no tanto en la música, también en ustedes, en las comunicaciones, y todo, cuando uno llega a ese momento, a mí uno tiene que coger más fuerza, y seguir hacia adelante. Eso es así, mira, y de verdad que, ¿verdad?, estoy seguro que Jenny, él puede estar de acuerdo conmigo, la salsa, uno de los géneros más bonitos que hay, es algo que nos caracteriza como puertorriqueños, y ese es el lema que hemos tenido, desde el comienzo del programa, que la salsa es una de las cosas, que nos caracteriza como puertorriqueños, y sentir, ¿verdad?, y saber que contamos con tu talento, ¿verdad?, para seguir echando para adelante, este género de la salsa, se nos infla el corazón a nosotros como puertorriqueños, y saber que, que mira, quizás aquí en Puerto Rico no se mueve tanto, pero en países como lo que es Colombia, Colombia, Panamá, México, Ecuador, ¿me entiendes?, el Perú, allá sí se está moviendo la salsa, lo que es Latinoamérica, y América, siempre la salsa se mueve bastante, y es intentarle traer, como digo, ese mosquito, intentarle traerlo para acá, para que inyecte a la gente también de acá de Puerto Rico, oye, antes de finalizar, queremos saber, para que nos lo repitas, ¿cómo te podemos conseguir, y poder escuchar tu música? Mira, pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales, Apple Music, Spotify, en fin, en todas las plataformas digitales, como Jorge Ruiz, ponen Jorge Ruiz, si quieren escuchar el tema soltera, ponen Jorge Ruiz soltera, y te va a aparecer ahí en las plataformas digitales, no lo pongan como el ne de la salsa, ¿verdad?, porque las leyes, ¿verdad?, y la cuestión de las plataformas digitales, pues no me dieron la autorización de poner un apodo, solamente tiene que ser mi nombre, pero me pueden conseguir como Jorge Ruiz, y el nombre de la canción ahí le va a aparecer, y en todas las redes sociales, me pueden conseguir como el nene de la salsa PR, Facebook, Instagram, en mi canal de YouTube, como el nene de la salsa PR, asimismo ella, ya usted sabe, lo puede conseguir en las redes sociales, como Jorge Ruiz, vaya a las plataformas digitales, deje su like, deje su subscribe, deje su vista, y sigamos apoyando al talento puertorriqueño, el gran Jorge Ruiz, el nene de la salsa, no te despegues, que seguimos aquí con tu programa, La Cáscara del Timbal, vamos allá. Estás escuchando La Cáscara del Timbal, no te despegues del ritmo, que pronto volvemos con más. Los estudiantes del Departamento de Administración de Empresas, les invitamos a nuestro evento semestral, Boca de Lobo Art Fest, es un evento diseñado para nuestra comunidad universitaria, donde expondremos arte, música, teatro, cine, danza, y gastronomía, este próximo jueves 20 de abril, de 5 de la tarde, a 9 de la noche, en el lobby de la UPR de Arecibo. Te esperamos. ¿Estás cansado de la rutina y la monotonía? Te traemos un programa que morirás de la risa. En el Compay analizaremos confesiones, vacilaremos un rato, y hablaremos de los acontecimientos culturales. Todos los lunes, de 3 a 4, en vivo por UPR Web Radio, sintonizanos en las redes sociales, y no te pierdas ningún programa. El Compay, donde alegría, es lo que hay. Notas del Saco, tu noticiario radial, traído a ustedes por los estudiantes de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo. Le traemos las noticias más importantes para la comunidad. Todos los jueves, a las 10 de la mañana, por aquí, por tu emisora, UPR Web Radio. Entre tanto ajetreo de la vida universitaria, queremos brindarle un espacio a nuestra audiencia, lleno de paz, amor, restauración y valores. Todos los miércoles a las 12 y 30, por UPR Web Radio. Te hacemos reír, sin faltarte respeto. Permite que la luz ilumine tu camino. Búscanos en las redes sociales, como Be The Light. Qué bien se siente pasar un día en la playa y disfrutar con tus amigos, ¿verdad? Es bueno poder disfrutar de nuestra diversa naturaleza puertorriqueña. Pero, los daños en el ambiente aumentan significativamente cada día. Esto, no solo afecta a la naturaleza, sino que a ti también, a nosotros. Si todos comenzamos con pequeñas acciones, es posible cambiar el mundo para mejor. Juntos. Un mensaje de la Asociación de Cuidado Ambiente. Estás escuchando La Cáscara del Timbal. Recuerda que puedes seguirnos en los medios de Spotify y YouTube. Así, puedes disfrutar de nuestro contenido cuando quieras y donde quieras. Y si no te quieres quedar atrás y quieres estar al tanto de cualquier novedad, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Que suene la Cáscara! Ya regresamos y seguimos con más del mejor sonido de los ritmos tradicionales. ¡Vamos a tocar soneros! Toquemos de corazón Y en este bonito día Vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota Letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes Para componer un son Oye, ya que la fiesta está buena Se juntaron los soneros Vamos a tocar un son Que lo escuche el mundo entero Que no me falle la clave Mientras que rompa un tumbao Que el bongón se se destaque Que no me quedo callado Get into that Toca la clave Suena el bongo Ando en tumbao Que lo demás lo pongo yo Get into that clave ¡Vaya trompeta! Toca la clave Suena el bongo Hazme un tumbao Que lo demás lo pongo yo ¡Vaya trompeta! Toca la clave Suena el bongo Repíquete el bongo Hazme un tumbao Bonito Lo demás lo pongo yo Lo pongo yo ¡Vaya trompeta! ¡Ay, qué rico! Suena el bongo Hazme un tumbao Que lo demás lo pongo yo Y ahora quiero cantar A los soneros del mundo Pancho, a Macotán Miguelito Señora y don Pai Segundo Toca la clave Suena el bongo Que rico suena mi bongo ¡Vaya trompeta! Que lo demás lo pongo yo ¡Adelante! ¡Vaya trompeta! Ubra Web Radio Un proyecto departamental Con una visión global Con una visión global Familia Esto fue todo por hoy Gracias por sintonizar La Cáscara del Timbal El programa que te hace bailar No te pierdas la experiencia De unirte a esta hermosa familia Y llevarte a este ritmo distintivo De nuestra isla ¡Vaya trompeta! ¡Vaya trompeta! Minha latinidad Latentia Minha latinidad Minha latinidad Minha latinidad